hola a todos muy buenas pues hoy toca trabajar este unípero que también es de un compañero que lo compró y nos pidió que se lo trabajáramos y bueno para hacer el pasado presupuesto y un pequeño boceto nos ha dicho que sí que le gusta y que adelante así que bueno más o menos la idea para este árbol va a ser esta que es también un mollogui bastante clásico un mollogui de toda la vida el que vamos a hacer con él y este árbol en principio que lo está moviendo voy a ver un poquito la cámara y vamos a ver una cosita vamos a comentar la cosita sobre la cámara bueno pues ya lo tenemos ahí más cerquita bueno pues mira este árbol se dais cuenta y una salida buena porque no sale totalmente recta sino que sale un poquito hacia la derecha el segundo está viendo nosotros y luego aquí tiene este tramo de aquí desde aquí hasta aquí desde aquí hasta aquí este tramo de aquí que no que quede totalmente horizontal con el suelo pero tiene muy poca inclinación no queda totalmente horizontal pero tiene tiene muy poca inclinación entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente como la segunda como esta segunda rama nos sale un poquito hacia arriba que sería simplemente una cuestión que esta segunda rama de aquí nos sale un pelín hacia arriba que sería muy fácil de corregir simplemente metiéndole alambre y bajándola pues bueno lo que vamos a hacer es inclinar el árbol un poquito hacia allí pero muy poquito vale de manera que la salida va a estar todavía más inclinada hacia la derecha con lo cual va a tener más movimiento y esta parte de aquí que habíamos comentado que va desde aquí hasta aquí al inclinarnos nos va a quedar todavía más se va a quedar más pendiente nos va a quedar más diagonal más en diagonal no pasaba ponerse con ese movimiento vamos a hacer que todavía visualmente nos quede un punto que no quede horizontal con el suelo y a la vez también lo que vamos a hacer que la segunda rama la que hemos comentado esta de aquí pues también al 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 inclinarnos hacia el lado derecho pues en vez de estar quedando la salida hacia arriba nos va a quedar también un poquito más hacia abajo y simplemente metiéndole alambre pues la podemos bajar un poco más todavía si hiciera falta el tema de la rama se vaya a lo de menos porque eso se hubiera corregido con alambre y ya está bueno ya de esta manera pues digamos que ya ganamos ganamos en dos puntos del árbol tenemos que tendremos que esforzar menos la rama y a la vez que tendremos que tener un poquito hacia allí pues se nos va a venir todavía más baja un poco más baja que la primera rama y como tenemos otra en la parte de atrás pues si os fijáis no sé si queréis estará viendo este tenemos esta rama que nace hacia atrás una rama trasera pero que queda muy baja para mi gusto porque está más baja que la primera rama o prácticamente casi 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 la misma altura que la primera rama pero en el momento que inclinamos la rama un poquito hacia allí pues se nos va a venir todavía más baja un poco más baja que la primera rama y como tenemos otras espaldas pues lo que vamos a hacer es esa parte toda esta parte de aquí eliminarla y convertirla en un jing y ya simplemente pues con todo esto con todo esto de aquí pues iremos haciendo la espalda ahora a priori y aquí tenemos otra rama también que no nos hacia hacia la espalda de manera que a priori pues nos van a quedar la rama bien posicionada no sé si nos quedará a lo mejor una masa de verde grande o sea adecuada o un poco pequeña pero aunque quedara un poco pequeña simplemente es una cuestión ya de dejar pasar tiempo y darle buen cultivo al árbol para que coja más espeso esas dos ramas traseras que vamos a dejar de profundidad no porque es que ya os digo esto a mi parecer es una rama que tiene esta a la altura que a mí no me parece correcta y si no tuviéramos plan B no tuviera no tuviera no tuviéramos otras acciones pues intentaremos dejarla aunque sea para cubrir ese plano pero como tenemos otras dos ramas que nos van a hacer de trasera pues vamos a aprovechar mejor las ramas que si están están mejor posicionadas y listo y no son tan unas ramas tan super pesadas como esta que bueno que a lo mejor bajar esta rama de aquí puede que a lo mejor la masa de verde no nos quede tan tan grande no como o sea no nos quede en el peso adecuado que tendría que tener esa rama seguramente puede que si no lo sé vamos a ver cuando la lambremos y la coloquemos a ver como queda pero bueno eso es lo de menos como siempre os digo cuando yo diseño un árbol siempre que estás viéndolo vista dentro de siete ocho o seis años nueve años no en el momento del diseño sino que hay que ir pensando un poquito en el futuro del árbol ya que nos quede una rama que ahora de primera va a parecer una rama que le falte peso para el diseño del árbol no importa en un par de años esa rama cogerá mucho más peso y la tendremos en el volumen correcto no lo voy a otra cosa es ir ramificando la mano que sucederá haciendo para llevar un poco más de tiempo cuando diseñamos un árbol yo al menos lo diseño pensando siempre un poco más en el futuro sí que es cierto que a lo mejor hay árboles que diseño y dejo más ramas de lo que yo me gustaría pero bueno muchas veces es porque el compañero que lo compra nos quiere que le dé mucha caña y obviamente la guarda es no y el que manda es que va a disfrutar el árbol en definitiva entonces bueno me tengo que contar un poquito no para no quitar mucho pero bueno siempre intento eliminar al menos lo que sé que está muy mal posicionado y que vamos a dar mucho el cante del árbol pero bueno ahí sí que verá que a veces podéis unas poquitas más ramas de lo que a mí me gustaría pero por eso no es por otra cosa en este caso ya digo tenemos dos ramas que pueden sustituir el peso de esta de esta única rama y va a quedar incluso está más bonito digamos coger ese volumen en dos ramas que en uno así que esto lo convertirá en un zinc que quedará un poquito hacia la parte de atrás y ya esté listo bueno pues ya una vez comentado un poquito de árbol por encima que es lo que vamos a hacer con él no sé si conseguiré sacar vaya si habrá algún chismas por aquí una vez que ya limpie el verde y empiece a lambrar si veo que alguna rama se me queda muy pesada o algo pues bueno puedo eliminar un poquito de verde o hacer un pequeño gin con alguna rama que me sobra eso ya conforme voy trabajando largo lo voy mirando pues nada ya una vez que hemos dicho todo esto hacemos como siempre limpiamos el troco limpiamos el verde hacemos el gin y empezamos a meter alambre así que venga alambre dicho un poquito de verde Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.